Bueno, pues hoy estamos aquí con Cristina Llanos de nuevo para hablar de astrofísica. Como en otras ocasiones abordaremos el tema del infinito en su relación con el universo. Son conocidos los trabajos de Cristina Llanos... en el terreno de la estructura del espacio-tiempo, en donde, bueno, una de las conclusiones así, digamos, expresadas de manera coloquial viene a decir que el universo no es que realmente se expanda, sino que la propia estructura del espacio-tiempo y la propia curvatura, al ir cambiando, pues lo que haría sería mutar los parámetros en donde se hallan los eventos dentro del universo. En fin... Cristina, ¿qué podrías decirnos como tus últimos descubrimientos en este terreno? Que ahora no puedo decir nada. En serio. Pero quizás las investigaciones son secretas o están en un periodo en el que no se puede divulgar. Claro, es que todavía no tenemos muy claras las conclusiones. Tenemos algunas, pero no muchas. ¿Cuántas conclusiones tiene su equipo en este momento? ¿Estamos hablando de cientos de conclusiones o quizás de unas pocas? ¿Unas pocas? ¿Hay tres, tú? ¿Qué? No puedo, no puedo. Estaba concentrada. Bueno, pues háblame entonces, por favor, de... Háblame, por favor, de la centralidad del universo. Ya sabemos sus especulaciones acerca de que el universo es infinito, pero... O sea, es finito, pero ilimitado. ¿Qué quiere decir exactamente esa frase? Pues que es infinito. No, no, que es finito, pero ilimitado. Ah, pues eso. Que no es infinito. Que... Es que también es secreto. Caramba, no eres no sacamos nada, usted, hoy. No, es que estaba haciendo otra cosa. Está haciendo algún tipo de investigación relacionada con el campo de la astrofísica. Sí, sí, aquí. ¿Me puede decir algo sobre el asunto del centro del universo? ¿Hay un centro del universo o no hay un centro del universo? ¿Cómo ha quedado ese tema? Porque parece que hay mucha controversia. El centro del universo está donde estás tú. O sea, donde está el que habla. O sea, que está... O sea, que tú estás hablando, por ejemplo, y ahora el centro está allí. Sí. Y ahora que estoy hablando yo, está aquí. Depende para ti, está ahí, donde tú estás. Pero eso, pero tengo que hablar. ¿Eh? Pero tengo que hablar. ¿Cómo que tienes que hablar? Sí, ha dicho usted que el centro está... No, no tienes que hablar, ¿eh? El que habla. No, no tienes que estar. ¿En dónde? En el centro, en algún sitio. Y cuando estás en el sitio, estás en el centro. O sea... Que tú estás en tu centro del universo y yo en el mío. Ajá. Y si nos juntamos, el centro está entre tú y yo. A ver, ¿podemos probar? Me estás molestando, tal vez. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me desplazara a un extremo del universo? Pues que tu centro sería donde estás. ¿Y dónde estaría el extremo? No lo veríamos. No sabríamos dónde estar. No sabríamos. Bueno. ¿Quiere usted añadir algo más a estas interesantes revelaciones? No. Nada más. Ah, venga. Bueno. Se ha acabado. Bueno, pues nos vamos a despedir de Cristina Llanos por segunda vez en nuestro programa de entrevistas a grandes nombres de la astrofísica. Agradeciendo mucho su participación y prometiéndole una vuelta de tuerca en un futuro muy próximo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.